qué tal amigos buenos días estamos aquí con otro vídeo más en esta hermosa mañana vamos aquí a hacer una cocina de doña nesh como usted ya lo vieron un vídeo anterior ella siempre está en la casa con nosotros a ver si llega a lavar ella se gana la vida así lavando este haciendo cositas siempre lo que es en ama de casa ahorita en este momento tiene una cocinita ella muy muy pobrecita la verdad que la lámina está bien deteriorada está rota le entra el agua y nosotros lo que le vamos a hacer ahorita es sólo reemplazar lo que la cocinita es vamos a ver esta cocina que ustedes ven aquí esta lámina estas láminas son como siete láminas y se lo vamos a cambiar por otras que también son usadas pero también en buen estado porque aquí cocinaba ella pero lamentablemente este porque le entra el agua aquí le entra el agua está rota a mí no puede hacer cuenta la lámina de ella y pues se la vamos a componer se la vamos a arreglar aquí tiene todo ella mire cómo se cocina por acá para que ustedes puedan observar bien y se lo vamos a arreglar se lo vamos a dar bien bonito vamos a tener algunas láminas para circular con láminas entonces vamos a tratar la manera de ver cómo podemos mejorar es su cocinita bueno aquí tenemos a la chiqui vamos a cortar vamos a cortar un palo vamos a cortar un palo vamos a cortar un palo de laurel que aquí hay un montón de palos y se va a sembrar para el con aquí tenemos a huicho que va a cortar el palo que palo laurel de vos ese de ahí bueno como dice el dicho cuando compras uno cuando cortas un palo siembras siete pues la verdad que aquí vamos a cortar uno y vamos a sembrar siete palos de laurel arranca ah quiere quitar de la candela bruto y aquí a motosierra tuya será que a pero no al cable va ah bien tu corriente si si va a caer la extensión la extensión la extensión ahí nomás sabe bien llega wey llega mira a ver dónde está la casa dónde está la luz ah si espérate vamos a ver ahorita si un caso se puede con eso pues le damos con eso y si no pues hay que traer la otra bueno mientras ellos lo arreglan ahí vamos a pegarle un vistazo la verdad que aquí solo venimos aquí a ayudarle a doña Nesh solo porque solo podemos reemplazarle esta lámina de aquí esta casita es todo y la verdad que la mayor parte de la cocina pues está mal está muy mal si pueden darte cuenta nosotros vamos a ir paso a paso este ayudándole a ella para que pueda tener su cocinita y ahí viene la yaqui también tirando pinta con su atol ahí viene la yaqui tirando pinta con su atol y aquí donde venden yumbo por si nos da hambre y sed y bien fría bueno muchas esta es la casita de doña Nesh y lo vamos a arreglar hay que botarle toda la lámina y vamos a poner a la chiqui a grabar porque yo me voy a poner a trabajar yo no quiero grabar ahorita ya me han puesto muchas gracias a grabar ¿porque no queres? porque en una serie de ella me pusieron a grabar a mi tuve y ella no había ni que decir me aburrí, hasta que hemos hecho video otra vez no, de casi nada mira el siguiente, me voy a probar esto ya me veía aburrido, yo solo estaba grabando y no me ocurría ir a molestar porque si no con tan cansado no me van a decir no solo viene la yaqui que grabe la yaqui bueno viene la yaqui, ah pero la yaqui quiere grabar va a la yaqui le gusta va no le gusta no la yaqui va ahorita allá con chon es que fueron a traer este pastillo ah ¿sabes que van a hacer? es que vamos a quitar esas láminas todo el bambú ajá y vamos a dejar sembrados los postes ya listo para ya después ¿no gusta esta casita ahí entonces? ah no es que mira pues solo solo el corredor es la cocina si esto es la cocina ajá entonces eso luego se va a cambiar si te has dado cuenta adentro mira ahí adentro hay este ¿cómo se llama? la lámina está bien rota si nosotros venimos a ver y estaba bien rota y y todo está bien bien roto porque las costaderas pongamos lo que es la costadera las vigas están bien poderlas también nosotros venimos a ver y entonces para para cambiar para ponerle hay que cambiar las vigas y entonces vamos a botar esa casita y van a poner vigas nuevas y postes nuevos ajá y yo tampoco yo sí cuando llegué me dicen ¿por qué? ¿como no está blanca? yo no había visto los mensajes yo ni lo sé bueno de todas maneras aquí le vamos a echar ganas en broma en broma la verdad se asoma dice ah se viene la casita se va a la casa mi papá la cocina la hacía con estas cosas también con bambú sí bien caliente lo hacía con lo hacía con bambú con lepas sí pero porque no había lámina parece la casa era de pura lámina arriba no la casa la casa la casa entonces eso por qué eso era la cocina eso era cuando vivían allá cuando andábamos para arriba y para abajo o sea que antes no tenían propios mi abuelita le dio su pedazo a mi mamá nosotros vivimos donde mi abuelita de donde mi abuelita mi papá dijo vamos para abajo para donde mi abuelita mi fina abuelita donde mi tía blanca ajá y de ahí mi papá dijo que había conseguido trabajo en la calle Chiribisco ya fuimos para Chiribisco y entonces por eso andábamos así ah y y aquí la puta y aquí la puta y así lo vivíamos bien mirá vivíamos felices me lo regalaron un gato y mira el que hacía ah bueno lo dice el periódico eh bien ese él como grita por qué por qué grita ah porque conociéndola verdad si le da bastante comida se pone bien gordita por qué a la chica le encantan los gatos muchas Ya van a empezar a botar el palo Ahí O sea que vos estuviste en casa ¿Por qué? ¿Y eso? Voy ahí ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Se chingó No hombre No arrancas la onda No pongas tu mano ahí porque el dedo va a poner ahí Bruto, ¿verdad? El tuyo mejor Ahí está, ahí está, ahí está Que vino, que vino pues ¿Ya viste? Hace así ya ¿Vos el giro del palo lo tiene para acá va Luis? Acá va a acabar Acá va a acabar Ajá Como que fuera la navidad siento yo ¿Por qué? El olor que tira hasta uno Bien rico va Porque como es de dos tiempos lleva aceite y gasolina Mira wey Mira wey Mira Oiga bien Mira Mira está toque nomás Tal vez los carbones no servían La candela Oh la candela Ahí ya está Seguramente ¿Hoy sí? Ahí va Bueno Bueno me avisa entonces cuando van a cortar el palo Vamos a ver aquí como van las patojas Mucha la verdad que a mí también me gusta hacer oficio Lo que pasa es que nadie de estos patojas quiere grabar aquí Ahorita que venga la Yassi la vamos a poner a grabar ¿Quién? A la Yassi Bueno ¿Ahí sí? ¿Ah? Dame un segundo Solo voy a grabar ahí a las patojas Ahorita voy a grabar la Yassi En el siguiente video voy a grabar la Yassi Ahí está Mawishi cortando un palo Yassi Ya está Mawishi cortando un palo Yassi Yassi Ahorita voy a grabar la Yassi Vene a como va a estar pago Cabal viene para acá ¿Ah? Dale Aguas ahí que le caen los pollos Ok, le vamos a sacar la medida primero, vamos a ver a qué medida Ahorita vamos a tomar la medida ahí, aunque sea como una pita Porque no trajimos un metro Ahorita le voy a llamar a Chono, así que me traigo un metro Bueno amigos, entonces vamos a finalizar con este video Voy a llamar a Chono que se traiga un metro Ya está la hay que chambeando aquí Ya los estamos sacando Ah, es quien solo está puesto No, con pita está amarrado nada más Nos vemos en el siguiente video, muchachos Hasta la próxima Yo creo que quiero ir más para allá Ajá